Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy EsteCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, como ya habéis visto en el vídeo anterior, os he anunciado que he tenido el modo creativo de Fall Guys pues desde hace ya varias semanas. Así que básicamente lo que he hecho el día de hoy ha sido en Twitch crear un mapa de Fall Guys con vosotros. Os puedo asegurar que hemos creado en Twitch un mapa increíble, aunque al final ha pasado algo que ha sido bastante malo, pero bueno, ya lo veréis porque es una locura. Si queréis más vídeos sobre Fall Guys creativo, dejad un like que se hace mucho, suscribiros si sois nuevos y que sepáis que mañana voy a estar todo el día en directo en mi canal de Twitch. Así que si queréis ver las novedades, tanto el modo creativo como el show principal, como los pases de temporada, como todo, pues os espero por allá por Twitch, ¿vale? Así que nada, os dejo por aquí el vídeo del mapa y a ver qué os parece. Quiero crear un mapa con vosotros. Voy a poner incluso el chat al lado, creo. Ahí al lado, ahí, perfecto. Decidme, ¿qué hago? ¿Cómo empezamos el mapa, gente? Pongo un poco de suelo para que vayan corriendo, hago una rampa hacia abajo, rampa hacia arriba, ¿qué hago? Una montaña majareta full hardcore, full difícil. ¡Wow! Sí, 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 me mola, me mola. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, me gusta. Esto fuera, lo primero de todo, cómo están las máquinas, a ver. Por cierto, hay una cosa muy guapa en el modo creativo que me ha gustado mucho que es esta. Mira, puedes poner varias metas. Mira esto, o sea, esto me parece increíble porque se pueden hacer cosas muy guapas con esto. O sea, puedes hacer que haya una meta para todo el mundo normal y después un camino súper difícil, que haya una meta súper pequeña. O sea, puedes hacer, o sea, puedes pillar esta meta y hacerla así, ¿sabes? O sea, un camino súper pequeño y una meta así. Se me había ocurrido en hacer un mapa para competición o para algún torneo, un mapa que sea caminos estrechos multiplicados por 10, o sea, 10 veces lo mismo. Y al final del todo, 10 metas. Y que sea como una carrera de obstáculos individualmente para ver quién llega antes al final. ¿Sabes? Algo así. Algo así se me había ocurrido, tío. O sea, puede estar muy guapo, la verdad. Vale, pues vamos allá. Vamos primero a bajar esto abajo del todo. O sea, hay mucha altura, ¿eh? De mapa, tío. Hay muchísima altura. Ahora esto lo hacemos así. Lo hacemos un poco grande y pillamos rotación así. Vale, y vamos a hacerla así. Vale. Voy a poner un poco de suelo. Voy a colocar esto aquí de momento. Voy a poner un poco de suelo para que no sea justamente... Espérate, voy a cambiar el tamaño también de esto. El tamaño tiene que ser... Hombre, pequeño es demasiado pequeño. Vamos a dejar esta de aquí. Me gustan más los colores, sinceramente, de la temporada 1 que los de la última. Pero los de la última son como muy apagados. Estos son muy... más coloridos. Podemos añadir un par de vallas por aquí para no caernos. Esto de aquí, ¿eh? Vaya y valla. Y ahora ya... O incluso podemos hacer en vez de la valla así. Creo que podría quedar mejor inclinada. Así, yo creo. Aquí. Perfecto. ¿Hasta dónde puede llegar esto, tío? Se ha alcanzado el tamaño... Vale. Pero claro. Esto es el tamaño máximo. No, esto es el... Yo puedo crear otra rampa, ¿no? Bueno, puedo copiar. Creo que ahí está encajado. Sí. Te voy a fumar. Madre de Dios, ¿qué es esto? Para llegar a la meta, al final, vamos a hacer una rampa todavía más... más tocha. Vamos a poner esto... Vamos a acercarnos. Ahí. Creo que ahí está bien. Eso no se puede subir. Vamos a comprobarlo. Vale. Vale. Puede ser que tenga razón, ¿eh? Puede ser... Puede ser que razón tenga, la verdad. Vamos a dejarlo así. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a alargarlo más. Esta será la última zona y será más estrecha. Vale. Vamos a poner la meta aquí arriba. La meta va a estar por aquí. Ahí pon velocidad para el lado contrario. Me gusta la idea. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Voy a poner velocidad hacia atrás y voy a crear aquí arriba para llegar a la meta un esquive y cae por la cara, ¿sabes? Por la cara. Voy a poner esto aquí atrás. Esto lo alargamos. Tampoco es simétrico. Ahora lo pondré bien. Esto así. Hacia atrás ahí. Perfecto. En velocidad normal. A ver. Vale. Está bien. Me gusta. Ideas, gente, para rellenar todo esto. Dadme ideas. Los cañones... Vale. Voy a poner los cañones del final primero. Los cañones aquí. Madre mía. ¿Cómo lanza las cosas? ¿Lo habéis visto? Espérate. Voy a poner... Voy a ponerme aquí. Dios. Vale. Me gusta la idea, gente. Solo sé abrir una puerta. Solo sé abrir una puerta de las cinco. La va a abrir el cañón. Es que el cañón lo voy a cambiar ahora. Vale. Esto así. Cañón fuera. Vaya fumada. Me estoy metiendo ahora mismo, tío. Madre mía. ¿Qué es esto? A lo mejor no he fumado algo. Esto es una locura, pero... ¿Quién era pillo esto? ¿Qué es esto, tío? Perfecto. Bueno. Pues ya estaría. Vale. Vamos a ver la dificultad de esto. Vale. Puede ser que no funcione muy bien la rampa. La rampa sí, la verdad. Es posible que no funcione muy bien. Ahora hay que ponerla más así. Habrá que poner... Joder, ahora ya no es simétrico nada, tío. Vamos a dejarlo ahí bien colocado. Creo que ahí está bien, creo. Sí. Vale. Vamos a volver a probar si esto funciona. Vamos a ir aquí abajo. Vale, ahora en principio sí, ¿no? Subimos. Vale, sí. Cuesta un poquito, pero se puede. Pero se sube. Vale, subimos. Ahora aquí la clave es... ¿Por qué no funciona? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? He descubierto un glitch y no entiendo. ¿Qué es esto? ¿What? Bueno, pues nada. Hemos descubierto un glitch en el creativo de Fall Guys. ¿Por qué no funciona? ¿Por poner objetos encima? No creo, ¿no? Cambiar ajustes. Solo transportador. Hacia atrás, hacia delante. Este tampoco... El de ir rápido también puede estar bastante bien. El de que vaya hacia delante. A ver. Solo tienes tú el modo creativo. De streamers creo que sí. No, no va. Que va, que va. No funciona. Voy a ver si guardo el mapa. Vamos a guardar el mapa. Salimos. Cargar. Trompeta mortal se llama el mapa, ¿sabes? ¿Será porque hay objetos? No lo sé. A ver. Ahora sí. Se había bugueado. Mola más al revés, yo creo. Ahora sí. Se había bugueado antes, no sé. Control. Hacia atrás. Vale. A ver. La clave de esto es utilizar los objetos que hay por aquí en medio, ¿sabes? Para ir más rápido. O sea, puedes ir como haciendo plancha, ¿sabes? Porque te tira muy rápido para atrás esto. Es una forma de ayudarte a avanzar a la siguiente zona. Aquí tenemos unos palos. Es complicado, ¿eh? ¿Verdad? O sea, tienes que avanzar un poquito. Te puedes subir creo los palos, ¿eh? Sí, te puedes subir y ahora aquí, pues, te ayudas aquí. Perfecto. Vas saltando poquito a poquito, poquito a poquito. Esta parte es la más difícil, la última. Mierda. A ver. Y te puedes... Lo peor de todo es que te puedes caer, ¿sabes? Por el... Si haces un salto mal, te caes por ahí, por el borde. ¿Vale? Oye, no es mala idea, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Perfecto. Y ahora aquí ya, pues... Pues hasta la meta. A sufrir, ¿no? Y listo. Y llegas a la meta. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta el final, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, ha quedado guapo el final, ¿eh? Del mapa. Ahora solo falta esto. ¿Qué hago, gente? Aquí, a ver, ideas. Vamos a empezar por abajo, por el principio. ¿Qué hacemos? A ver. Ahora solo falta la rampa enorme. A ver. Unos martillos, ventiladores, martillos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner dos martillos grandes aquí a los laterales que te hagan avanzar más rápido. O si los utilizas, que te empujen muy lejos, ¿sabes? Los subimos un poco y lo ponemos por aquí mismo. Y ahora esto lo copiamos. Ahí. Sí, ¿no? Ahí. Si yo ahora vengo por aquí, puedo venir al martillo este y... ¡Ole! Vale. Para que esto tenga efecto, claro, tiene que ser difícil llegar hasta aquí. Porque si... Si no, no tiene sentido. Muralla y nenúfar para hacer un salto lateral. Vale, creo que lo entiendo, creo. También te digo, hacer una muralla en vertical es un poco raro, ¿sabes? Vale, si yo hago así y ahora pillo esto y hago así, ¿qué pasa? A ver, de esta forma obligas a la gente a que tenga que utilizar el martillo. No sé, no me convence. Vale, podemos hacer una cosa. Normal, al revés. ¡Veas fumada, tío! ¿Qué es esto? ¡Jugar! Vale. Madre mía, si ir por aquí... Bueno, puedes ir por el lado. Eh, pero... Hostia, no puedes subir. Bueno, puedes... A ver. Hostia, no puedes, ¿eh? Desde el lado. O sí. Sí, puedes pasar por debajo, no creo. Se toma al puesta la pared. La verdad es que no, no sé. No... La parte final me ha quedado increíble y no sé acabar esta parte. Dios, soy bobo, yo creo. ¡Uh! Sí, sí que se puede, sí. Está guapo el salto este con martillo, ¿eh? En plan, mola que sea difícil, ¿sabes? Y la parte de aquí... La parte de aquí me gusta, es la velocidad que tiene. O sea, está bien. Está bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Creo que se va... Creo que se va a quedar así, esta parte. Siguiente parte. Hostia, ¿sabes lo que mola de esto? Que no lo ves. Por culpa del techo, ¿no? O sea, tienes que pasar por abajo sin verlo. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pillar un triángulo de estos. Y vamos a rotarlo así. Y... Y ahora, distancia de la cuesta. Grande. Y así. Yo voy por aquí. Sí, bueno, que me lo puedo saltar entero. Vale. Bueno, si lo haces bien, te saltas esto entero. Perfecto. Y por aquí abajo... Efectivamente, no ves una mierda. Interesante. O sea, si vienes por aquí... No ves nada. Mola. Checkpoint. No va a haber checkpoints en todo el mapa. Si mueres, te vas al principio. Podemos hacer también... Podemos hacer... Un salto o algo así, ¿sabes? Rollo... Puedes hacer unos saltos complicados, ¿sabes? Copiar. Me gusta ese salto. Me ha gustado. Este... Incluso lo pondría un poco más lejos. Me ha gustado ese, el primer salto. Es como... Bastante justo. Vale. Saltamos. Salto. Y el primer salto es una locura, ¿eh? Buenísimo. Y... ¡Dios! Vale. Y el segundo... Yo creo que se llega, ¿eh? Pero es... Es chunga esta parte, ¿eh? Bueno. El mapa que estoy haciendo, tú. ¿No se llega? ¿En serio? Venga ya. Se tiene que llegar 100%. O sea... Estoy saltando mal 100%. Se llega con 360. Qué pena de que lo vayan a quitar esta temporada, la verdad. Con 360, obviamente, se llega. ¡Dios! Sí que se llega, sí. ¿Sabéis que, bebé, tienes que pasar este mapa para publicarlo, ¿no? Aquí ahora, yo pondría... Como hemos bajado bastante y tenemos que subir, ¿no? Podemos hacer algo con nenúfares. ¿Qué os parece? Para ir para arriba. Entonces, yo haría algo rollo... Es que no se me ocurre nada más que no sean nenúfares. Por ahí, los nenúfares son estos. Son bastante feos, la verdad. Pero bueno, está bien. Vamos a poner... Bro, está guapísimo. Este ha quedado todo bien. Mira eso. ¡Jo, eh! Vaya mapazo, tú. Vamos a hacerlo desde aquí abajo. A ver. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Subimos. Llegamos a los martillos. Nos empuja esto. Llegamos al ventilador. Ahora del ventilador llegamos a este ventilador. Y de este ventilador llegamos aquí. Increíble. Increíble, increíble. Mierda. ¡Dios! ¡Dios! Está chungo, tú. Hostia. Estoy calculado, ¿sabes? Vale, vamos a bajar. ¡Joder! ¡Qué oro guapo! Vale. A ver, yo creo que esto así, ¿no? ¡Madre de Dios! La potencia en el segundo ventilador. A ver, yo creo que... Quiero bajar. Baja. Ahí. Vale. ¡Chua! Es demasiado chungo este. El salto este me ha salido de milagro, yo creo. Es que encima, quedarte quieto es complicado aquí. Porque te resbalas y te caes para abajo, ¿sabes? Vale. Si va recto es fácil. Y aquí... Perfecto. Vale, estamos. Ya está. Hemos utilizado solamente 477. Nos falta un montón todavía. Tenemos creado la parte de aquí arriba también. Nos falta esta zona de aquí. ¿Qué hacemos en esta zona? Algún checkpoint, creo. Si no, no se termina. A ver, la gracia de este mapa es que sea super tryhard. Que gane alguien que sea, no sé, que sea muy bueno, ¿sabes? Podrías poner bolas como montaña majareta. Vale, podemos hacer eso. Podemos meter los cañones con un par de cañones aquí. Bueno, podemos poner aquí un tronco aquí. Que baje por la rampa esta, rosa. Atraviesas. Ah, no. Eh. No está mal. No está mal, ¿no? Así. Hostia. Creo que hay demasiada potencia. No lo sé. Tengo que ponerlo más. Bueno, puede estar bien, ¿eh? Y si pongo varios cañones así, puede ser difícil subir la cuesta esta, ¿eh? Voy a poner tres cañones de estos. Aquí. Aquí. No estoy seguro que esto sea posible pasarlo. Pero no. Imagínate. Pasarte todo el mapa, que es difícil ya de por sí. O sea, llegas aquí y te tienes que pasar esto. Full random. Ojo, ojo. Se viene. ¡Ole! Me lo he pasado. Muy fácil. Vale, sí, sí, está guapo. Lo voy a dejar así, ¿eh? Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Me la pela. Lo voy a dejar así 100 por 10. Vale, nos queda, nos queda construir todo esto. Nos queda toda esta parte de aquí. Deberíamos hacer un poco de rampa normal corriendo con algún obstáculo. Porque hemos hecho aquí algunos saltos y tal. No hemos hecho todavía nada de rampa realmente. Con un checkpoint. No, no. Va a ser sin checkpoint. Ya verán la broma pasarme esto sin checkpoint para publicar el mapa, ¿sabes? Se me ha ocurrido una cosa muy guapa, tío. Estoy muy loco de esto. Estoy muy, muy loco, chato. Voy a ponerlo justo en el borde para que cuando llegues con el ventilador te ha que ser rápido, ¿sabes? Te ha que ser ágil. Copiamos. Lo ponemos otro justo pegado. Ya no es montaña. Sí, la verdad es que se ha convertido en todo menos montaña. La montaña ha desaparecido. Oye, pero está guapo, ¿eh, gente? Mola un montón, tío. Y ahora ponemos... Cada trampilla son 25. Cada trampilla son 25. ¿Qué ajustes hay en la trampilla? Coño. Hola. ¿Se ha bugueado? ¿Qué pasa? No me deja. No sé qué ha pasado con la trampilla. Se ha bugueado. Qué flipa. No me jodas. No me jodas. ¡No me jodas! ¿Te imaginas que no se me guarda nada de lo que acabo de hacer? Baja la plataforma. Es que no me deja hacer nada. Se ha bugueado. No sé qué es esto. Hay una flecha rarísima aquí. Guarda. Es que no me deja. No te puedo creer, tío. Estaba creando un mapazo increíble, tío. Mírate esto, bro. No te creo, tío. Se ha bugueado. Y no me deja guardar. Guarda lo que hiciste y lo vuelvo a hacer rápido. Es que esto hacerlo otra vez es una locura. Tienes que ponerlo todo perfectamente para calcular los saltos y todo, ¿sabes? Me hubiese gustado terminar el mapa, pero ¿sabéis qué pasa? Que igualmente este mapa nunca lo podríamos haber jugado juntos entre el chat y yo, ¿sabes? Porque los mapas que creo, en esta fase que tengo, no se pueden jugar en la versión final del juego mañana. Entonces, mira, a malas es lo que hay, ¿no, gente? Bastante bonito, la verdad, este mapa. Hay que despedirnos. Voy a cerrar y a ver si se ha guardado. A ver si por suerte. Voy a cerrar el juego a la fuerza. Vamos a rezar, chat. Dime, por favor, que está guardado. Dímelo, dímelo, dímelo.